¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Espero que se encuentren muy bien y estén teniendo un excelente día. Vamos llegando, vamos a hacer un servicio, pero en este video les voy a mostrar solamente cómo lavar los inyectores de un aveo compresurizado, ¿no? Entonces, pues, yo me estaciono y ya ahorita los veo. Entonces, bueno, yo ahorita lo tengo desarmado aquí, no le hagan caso a esto. Vamos a lavar los inyectores. Entonces, esto, si pueden ver aquí abajito, tenemos la manguera de gasolina, que es esta. Ahora esta, si nosotros la jalamos, no sale. ¿Por qué? Tiene cuatro ganchitos así, que agarran el mismo riel de inyectores y no sale. Entonces necesitamos una herramienta como esta, que esto abre para entrar en la manguera, la juntamos y aventamos los ganchitos. Vean, ahí está, ahí me queda perfecta, entonces ahí entra perfecto, perfectamente entra ahí. Ya nada más lo que vamos a hacer es, vamos a aventar la manguera hacia nosotros, oprimimos esta pieza y la aventamos. Entonces, aventamos la manguera hacia nosotros, apretamos esta, la aventamos y la manguera solita va a salir. Ahí, vean, ahí está. Estos son los cuatro ganchitos que les digo que traen. Y hay que, con esta herramienta lo que hace es que los presiona o los despega, se puede decir, para poder sacar la manguera del riel de inyectores. Entonces, primero, si no lo hacen así, no lo van a poder sacar, si ya jalan hacia atrás y ya avientan la herramienta, no se va a poder, la tienen que empujar hacia adentro, toda. Después la herramienta y ya después sale la manguera, ¿no? Entonces ahí vamos a conectar el presurizado. Ahí está, ya tengo yo la manguera conectada al riel de inyectores y ya tengo puesto el presurizado. Ahora, vamos a abrirlo. Este nos marca una presión de 55 a 62 PSI, me parece. Si no, de todos modos, aquí se los dejó. Entonces vamos a abrirlo hasta que lleguemos a esa presión. Yo lo voy a dejar en 57 a 58 PSI para echarlo a andar. Ahora, vamos a quitar el fusible de la gasolina. Quitamos la tapa y buscamos el fusible. Ahí lo tenemos, es un fusible de 15 amperes. Vamos a localizarlo, es este de aquí. Vamos a quitarlo, simplemente lo jalamos, ya lo quité y ponemos la tapa a un lado, ¿no? Ahora vamos a arrancar el aveo y este debe de arrancar luego, luego, sin problema. Y ahí está ya arrancando el aveo. Entonces lo que voy a hacer, voy a volver a graduar el presurizado. Este lo voy a mantener entre 57 y 58 PSI para no rebasar el límite que es 62 y no vayamos a dañar algún inyector. Entonces ya nada más, una vez que lo mantengamos a esa presión, esto hay que estarlo checando constantemente, que no vaya a subirse o no se vaya a bajar. Y ya nada más hay que esperar a que el presurizado se termine completamente y solito se apague el carro. Ahí está, ya se apagó el carro, se quedó en 20 y tantos PSI de presión. Entonces vamos a cerrar otra vez el presurizado y vamos a desconectar su manguera. Vamos a aflojar la abrazadera, esta tengan cuidado porque todavía tiene presión la manguera, entonces no les voy a botar, les voy a brincar en los ojos, en la cara, qué sé yo. Tengan mucho cuidado al quitarla, vean aquí, salió con mucha presión todavía y aventó la manguera. Ahora vamos a colocar la manguera de gasolina, esta simplemente la colocamos y la jalamos hacia nosotros y ya queda completamente fija. Ahora volvemos a colocar el fusible de 15 amperes, este va aquí, recuerden, lo presionamos bien y ya nada más colocamos otra vez su tapa de los fusibles, esta la colocamos bien, que quede bien presionada, ahí quedó. Ya una vez que colocamos el fusible vamos a prender el switch tres veces, esto para que vuelva a llenarse el rey de gasolina y lo echamos a andar y este debe de arrancar luego, luego, ahí está sin ningún problema. Y así quedó ese lavado de inyectores de este aveo, vean, está parejito ya, entonces vamos a dar una vuelta, pero pues ya está esa lavada de inyectores, ¿no? Yo les hice todo el servicio, pero pues nada más les muestro la lavada de inyectores, ¿va? Si no les haya gustado, si no les hubiera dado caso, portense mal y cuídense bien. Bye.